Cinco claves para evitar mordeduras de perros Los perros somos grandes amigos de los humanos Pero cuando nos enojamos o nos asustamos Podríamos morder Aprende a convivir con nosotros de una forma responsable y segura Para evitar las mordeduras No te muevas cuando te muevas Cuando nos acercamos sin correa Quédate quieto como el tronco de un árbol hasta que yo me vaya Si te caes, quédate quieto como una piedra Y muy pronto olvidaré que estás ahí Con cuidado y respeto Los perros podemos ser tus mejores amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video